Soy cara de niño, con alma de hombre El niño, eh, 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 el niño, lolo Mala mía, sí te ofendí, pero de la nada subí La marca es Luna y fuck Fendi, ven al drip y meritan hui Por el billete que tengo estos cabrones quieren bajarme la movie Si estos fueran mi gay, primero en el draft sin ir pa' la uni Son mis haters pero me tiran al DM, yo los dejo en pending Entre todos los que suelen puesto en la cama de la baby estoy trending Y guaputa tú no me das tapón a menos que me hagas goltenning Y desde que es Luna y salió sin tirarte la mala tu carrera en ending Tengo salsa de más pa' darle a veteranos y rookies En el estudio quemando las pistas como quemo las moñas cookies Tengo a to' los gires looking con los marcianos por Brooklyn Si ahora estamos bien no quieren saber cuando abramos el booking Y se le fue el avión y yo no voy a dar punk Yo subí como el Ape y tú el Billion Una cosa es admiración y otra cosa es el amor Tú haciéndolo por la familia por llegar al billón Mala mía, así te ofendí, pero de la nada subí Mala mía, así te ofendí, pero de la nada subí Mala mía, así te ofendí, pero de la nada subí Mala mía, y yo Uy, uy Uy, uy Uy, uy Gracias por ver el video.